¡Gracias! Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades Eventualidades, lo que se estela es La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos en un mismo mapa Échales al alcafé, no está mal ir a probar Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!